Un saludo al Chiapas, una competencia que presenta dos grandes equipos, dos grandes asociaciones y una escaramuza que viene dispuesta a entregarse en plena el día de hoy. Están frente a todos ustedes, la escaramuza charra, Leche Mareca. Están frente a todos ustedes, la escaramuza charra, Leche Mareca. El equipo de esta tarde, el último en aparecer, pero no por ello menos importante, uno de los equipos de caza, el equipo de charra, Leche Mareca. El señor Narciso Mena, que defiende los colores de la escaramuza, Leche Mareca. El señor Narciso Mena, también se le conoce fraternalmente y amistosamente como Chicho Mena. El señor Narciso Mena, que en la primera cala de caballo de esta, inicia a tiempo la indicación de los señores jueces, Mientras el charro hasta el fondo trata de poner en ambas a su caballo. Ahí se deja venir el hombre, llamándolo. Ahí está, cumpliendo el charro. Entrando de esta manera, al rectángulo se entra en el movimiento de punta, para que los quienes nos acompañan por primera ocasión, el movimiento de punta consiste en dejar una distancia prolongada en ese rectángulo de 20 metros de longitud. Entre menos marca registre el participante, obviamente tendrá adicionales. En este caso, pues bueno, no tuvimos adicionales en el movimiento de punta, así que lo invitan los señores jueces a verlo actuar en el rectángulo lateral. En este rectángulo que se pinta únicamente para eso, al movimiento de lados y de medios. Narciso Mena, la diestra y la siniestra, ahora nos vamos al trabajo de los medios. Giros de medias lunas, 180 grados, en esta suerte donde se le califica absolutamente todo, tanto a la bestia de arriba como a la bestia de arriba. Una de las fuertes donde se sincronizan las palpitaciones del corazón, donde se compone el binomio perfecto. Charro, cabalgadura, cabalgadura, charro. Y ahora nos vamos al movimiento de la ceja, el movimiento de la ceja en el que la cabalgadura debe irse hasta la línea de los 50 metros, es la línea que ustedes ven, delimitada la línea de los 50, que es el límite para poder hacer este movimiento. Y una vez que el charro cruza la línea, el hombre tiene la obligación de regresar al paso natural de su caballo. Sabiendo que tiene los primeros puntos en la bolsa en esta competencia, el charro regresa alegre y ufano, ha ganado su caballo, ¡qué buen charro mexicano! Su nombre es Narciso Mena y defiende los colores de la ganadería Fereducam. Así que en estos momentos el hombre después de cumplir su faena debe salir del rectángulo y hacer la presentación. El señor Enoch Santos González, quien defiende los colores del equipo de La Chivareca. Dando todo corazón, dando todo honor, promotor del deporte nacional por excelencia. Y ahora recibe la anuencia del equipo de La Chivareca. Inicia tiempo, indican los señores jueces. Recibe la anuencia del equipo para volar paso a esta primera faena del equipo de La Chivareca. Nos vamos con Enoch Santos González, quien viene a galope tendido presentándose así. ¡Ay, ay, 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 ay! Buen trabajo en el movimiento de punta. Vamos a ver qué dicen los señores jueces. Este movimiento que nos presenta el señor calador de La Chivareca. Así que vemos, ¿sí? La lobando. También al señor Jaime Rabanales, checando las marcas que deja la cabalgadura, recordando que se puede sumar a partir de cuatro marcas. Más de cuatro marcas, no hay adicionales en el movimiento de punta. ¿De acuerdo? Ya son las unidades que suman a favor. Después de seis metros, se le agrega un punto por cada metro. Así que van a sacar la cinta métrica, señal, señal de que tenemos los primeros puntos adicionales para el equipo de La Chivareca en el movimiento. Muchísimas gracias, público bonito, por acompañarnos. Queremos mencionarles que estamos transmitiendo la charreada completamente en vivo a través de nuestro canal de YouTube de Agalope Tendido TV. Ahí estamos transmitiendo completamente en vivo la charreada para todos ustedes en Agalope Tendido TV. Así nos encuentran ellos. Y nos vamos con Enoch Sancos González. El movimiento de los medios, como lo marca el reglamento. Ahí está el charro. Dándole el espacio que llene el tanque de oxígeno en la cabalgadura. Camarógrafo, por favor, si puede sentar la imagen. Si está la madre. Ya estamos, Enoch Sancos. Trabajando. Llevándolo para el trabajo de los medios en esta ocasión. Aquí va a 180 grados. A la diestra y la siniestra. Y ahora va por el contrario para completar la obra. Y así lo hace. Ahí está el charro. Regresa al corazón y alma de este ruedo. Precisamente para irse a este movimiento campinano que se utilizaba como un recurso en los campos angostos, en los caminos angostos donde no se podía girar a la cabalgadura. Se utilizaba este movimiento como un recurso. Así, la Federación Mexicana de Charrería decide incluirlo dentro de los movimientos obligatorios de la cara de caballo. Así como lo vemos al competidor. Después de que cruza la línea en los 50 metros, el charro sabe que tiene los puntos en favor. Sabe que ha realizado la obra. Sabe que ha ayudado a seguir. Así que no resta más que entre en estos momentos al rectángulo central diciendo mi nombre es Enoch Santos González y con orgullo defiendo los colores del equipo. Echernos, no la chamaneca. Ok, la revisión de frenos. Vamos a pedir. Nos vamos con Alejandro Durán. El charro Durán manda y ay, 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 amigo. El fial en su primera oportunidad el charro. La manda y no hay suerte. La manda y ay, 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 ay La famosísima Cuchuena echándole puntos a su equipo, emparejando los cocientes ahí para el equipo de la Chapané, emparejándose con la gandería Férez Ducavo. La famosísima Cuchuena echándole puntos a su equipo, emparejándose con la gandería Férez Ducavo. La famosísima Cuchuena, emparejándose con la gandería Férez Ducavo. La famosísima Cuchuena, emparejándose con la gandería Férez Ducavo. La famosísima Cuchuena, emparejándose con la gandería Férez Ducavo. La famosísima Cuchuena, emparejándose con la gandería Férez Ducavo. ¡Suscríbete! 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 de paloma honrado todo lo cual es حق el eden fundamental band la opada ma más ¡Viva la cama! 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 La vida, la vida, la vida 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 La vida, la vida La vida, la vida La vida, la vida La vida, la vida, la vida La vida, la vida La vida, la vida, la vida La vida, la vida La vida, la vida, la vida 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 La vida, la vida, la vida, la vida 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 La vida, 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 la vida Echándole ganancia, más prestancia Ay Dios mío, se nos fue a la liebre Agárrenme la res, por favor Se entiende el cronómetro, no hubiera razones Y yo llegué a la mierda Chele Music, mis amigos de la banda Si son tan amables Alegrando la fiesta Ya está el toro donde debe de estar Hay que limpiarlo para poder hacer el lazo cabecero Como para que sea la labor Estamos en la última oportunidad del señor terneador Es al hombre Reanudando su floreo para poder llamarlo Para el siguiente objetivo Que es el lazo cabecero Estamos en la última oportunidad de este conjunto Se queba el charro, remata a placer Y hasta el momento todo va conforme a lo esperado Y está el lazo de cabeza, consumado Se terminan las oportunidades Así que únicamente les cuenta el lazo de cabeza Así que vámonos a lo que sigue El chato de toda la carne De las dos de los lados Se nos quieren Hacia la carretera panamericana Aguantándole todo el power Que trae por ahí Y parece que va por el camino a esta monta Vámonos unidos Ha logrado apaciguar a los animales Pero no se puede confiar porque Se falla el mayor Así que atentos El charro va para abajo Ay Dios mío Vamos a ver ¿Qué dicen los señores? El charro regalando El paso del fuego Para el torcillo para el cielo Para el día Y el hombre Echándole todo en la cárcel Seguimos los años señores Por eso se arrepentando Las pasadas por el tiempo Y el charro va a dar placer Y Sulta la ceo Se les traigo Está también Ahí vamos vamos Pimimavera ¡Pimimavera! La pasada La pasada Vamos a cantar La pasada Vamos a cantar Por eso se le hagan Vámonos unidos Venlo saliendo Nueva De nada En la primavera Me 혼era ¡Vámonos unidos ¡Vámonos unidos! En la primavera! La pasada ¡Vámonos unidos! Evidentes Es el tiempo Hace unidos En la primavera ¡Vámonos unidos! Mancana Ya no vemos Trabajar Para su felicidad Vamos como por un año, donde llegó a mi lado de la máscara, con el río, el amor, el reloj, el sol añade cuanto al momento, el charro comienza a trabajar, el tránsito de toda la violencia, más tristeza, la alza de la mirada, el rojo, y las pasadas dos potentes de la vida, y nos remata placer en esta ocasión. El señor alejante, los tránsitos, el negociador, el negociador, el negocio, 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 el negocio ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!